La victoria del otro día era fundamental, creo que merecíamos una victoria de eso para tener más fuerza para el partido de miércoles que se viene el Haya y va a ser un partido muy duro. Todos los partidos de Champions son muy duros, creo que todos los rivales son muy duros, por eso están en Champions y la verdad que va a ser un partido muy duro, pero vamos a enfrentarlo de igual a igual, como lo veníamos haciendo, como lo hicimos el fin de semana pasado, que nos trajimos los tres puntos y bueno, ojalá que quede la victoria acá, que sería muy importante. Nosotros siempre queremos ganar, va con la afición el miércoles, que nos va a dar un apoyo enorme. Estamos muy agradecidos con la gente porque la verdad que yo desde el primer día que llegué acá me han tratado muy bien y bueno, la verdad que es muy importante para el partido del miércoles y ojalá que sea con victoria. La Champions yo la jugaba por play y bueno, la verdad que poder jugar una Champions es algo muy lindo. Siempre trato de marcar gol en todos los partidos, sea liga, sea entrenamiento, sea Champions, sea cualquier fútbol y bueno, la verdad que ojalá que el miércoles se dé y que pueda ser mi primer gol en Champions. Me estoy sintiendo cada vez mejor, creo que el grupo me hace sentir bien, los compañeros me hacen sentir como uno más del plantel y la verdad que es muy agradecido con todo por el apoyo que me dan. El grupo está muy bien, creo que desde que llegué, la verdad que el grupo es muy unido, se habla mucho, transmite muchas cosas y la verdad que estamos muy fuertes y ojalá que los partidos que vengan, que sean con Vitorio, que así nos da más confianza y seguimos esa racha. Se va viendo al correr de los partidos, la verdad que es un entrenador que transmite muchas cosas y la verdad que yo estoy muy agradecido de poder tenerlo y bueno, muy agradecido también de la confianza que me da. La verdad que la gente del primer día que llegamos acá no hace sentir de buena manera, no apoya mucho, creo que la gente es fundamental y ojalá que el miércoles vaya, explote el estadio y hinche mucho por nosotros que sería fundamental. ¡Gracias!